Hola Badú, si se encuentra conmigo el señor Lavarri Fernández, primero voy a saludar a Ángel Guerrero y Serafín, aquí estaré hasta las 10 de la noche, y señor Barri Fernández, un gustazo, va a tener, tenemos que presentar una gran sorpresa, hágame el favor de decirme de que se trata, porque me tiene todo angustiado. Gracias señor Serafín, señores, señores, un gusto y un placer saludarlos a través de los micrófonos del 90.7, la mejor, y como todos ustedes saben, hoy la feria se viste de gala porque en el Palenque se presenta nada más y nada menos que Espinosa Paz. Espinosa Paz, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Un placer estar aquí en los controles de la mejor, saludos a toda la plebada que está aquí, a las muchachas que vi todas, y a toda mi rata que está apurita ahí, que se han notado la convivencia y que tuvieron la oportunidad de ganar, y por el apoyo, por aguantarme tanto y por esperarme, y por la paciencia que me tienen, y por los chicerones que me están esperando ahorita, de la entrevista, y al fondo y saludos, o sea, gracias por el apoyo que me han brindado la mejor. Bienvenido a tu casa. Aparte, saben que está también por ahí afuera. Seguro que sigue Espinosa Paz, bueno, como ya viste, muchísima gente en la convivencia tuvieron que unas venir y enseñar sus pieles aquí en la cabina, otras traer calzones, otros tenerse que subir a cantar tus canciones a los camiones, y tuvieron que hacer cosas impresionantes para poder estar en esa convivencia a la que te agradecemos mucho que hayas asistido y que estés, pues de partiendo con esta raza, ¿por qué te sigue tanto la gente Espinosa Paz? Eso es lo que yo quisiera saber, me ha preguntado lo mismo siempre, este... No, no, yo no sé si son las canciones que he escrito y que la gente se ha identificado con ellas, que tal vez les ha pasado lo mismo que ha pasado a mí, y este, lo único que sí te puedo decir es que yo sigo escribiendo con el corazón, y realmente sigo escribiendo cosas que he vivido, y yo creo que la gente ha pasado por lo mismo, por eso yo creo que se identifica con las canciones, y de alguna manera a lo mejor conmigo también, porque vengo del pueblo, vengo del rancho, vengo de abajo, y este, yo creo que igual soy ejemplo de la superación, Y yo creo que se identifica, ¿no? Entonces por eso yo creo que el personaje, ¿no? de... 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 Oye, Espinosa... De mí, Espinosa Paz, o sea, ha funcionado. Hace dos años te hemos estado viendo recibir premios tras premios que... ¿Cuántas cosas has ganado, Espinosa? ¿Cuántas te digo? O sea, ¿qué es lo último que has venido ganando? Muchas, muchas, lo más importante que he ganado son las satisfacciones que me ha dado mi público, que me ha dado la gente, de los premios son pedazos de cristal, o de metal, o de... de algún otro material que... son... son... Objetos que... que se guardan ahí en una repisa, y ahí está, ¿no? Pero... los aplausos de la gente, los gritos, las lágrimas, las... las risas, los recibimientos, se van directamente al corazón y... Porque el dinero se va a Suiza, ¿una cuenta? ¡No! Digo, aparte que no hay tanto... este... tengo mucha familia y hay... ¡Ay, lo repasen! Mucha necesidad, es que es la realidad, tú tienes ese don, esa facultad de cantar la realidad, lo que la gente siente, inmediatamente se identifican contigo, por eso, ¿no? Porque ni le ponen de mal, ni le quitas, lo que puedes sentir una de las puchungas que está hoy aquí acompañándote, lo sientes tú y lo haces cantar, ese es el éxito, ¿no? Así es, fíjate que yo creo que... una de las cosas que me han funcionado mucho es que, aunque soy artista, no pienso como tal, porque yo no pienso que soy artista, aunque en el... Muy en el fondo sé que soy, y a donde voy, y actúo como si yo no fuera, porque realmente... El día que yo piense como artista, tal vez ese día, no me atreva ni a dar unos ojos, ni a saludar a... A alguien, ¿no? Porque... Pues un artista, la gente lo ve inalcanzable, y yo no soy inalcanzable, yo soy... Más alcanzable de lo que te imaginas Entonces, yo creo que... Pues hay que ser como... Pues bastante alcanzable vas a estar hoy en el Palenque Así es Para que la gente hoy que quiere escuchar la música de Espinosa Paz, se apersone ahí en el Palenque porque va a estar sensacional Y bueno, Espinosa hace, insisto, hace dos años que hemos visto despuntar esa carrera ¿Tú tienes miedo que algún día se pueda acabar ese rollo? La creatividad, la inspiración, qué sé yo Yo creo que... No, no, yo creo que no, porque mucha gente me pregunta Oye, ¿en qué momento componen? Si siempre estás de fuera, ¿no? Es que yo compongo afuera Yo nunca he agarrado un cuarto para escribir canciones Siempre escribo viviendo Siempre escribo a donde voy, como voy Este... En el estado que esté Sentado en así, en el aeropuerto Tal vez en el baño, tal vez comiendo, ¿no? Pero yo escribo siempre afuera Escribo todo lo que veo Entonces, el día que no tenga ojos El día que no pueda moverme A lo mejor ese día dejo de... De escribir Este... Mientras... Eso no pasa Yo creo que voy a tener... Así que... A seguir teniendo inspiración Inspiración, corazón Yo creo que... Cuando ya no me gustan los mensajes también ¡Ja, ja, ja!